Frente radiosa. El conflicto no es carna, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé, no lo soñé, no lo soñé. Es la gente del tiburón. Pichincha Universal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a este su programa Frente Radiosa, un espacio que, como saben, está comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrana. Hola, Isabel. Saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del DIAL 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, así como para parte de las provincias de Esmeraldas, Manaví y Santo Domingo. Hoy, viernes 22 de enero, iniciamos Frente Radiosa porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos, como siempre, a Línea Dura, nuestro medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la Comunidad Migrante en Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Así es. Esta tarde queremos continuar con el análisis de la campaña electoral que atraviesa el país y las principales opciones para ganar. Y por ello pondremos la lupa sobre la candidatura de Yacu Pérez. Para conversar al respecto, nos acompañan esta tarde Matiu Lecuang, el espolitólogo, Blanca Chancoso, lideresa histórica del movimiento indígena, y Agustín Burbano de Lara, sociólogo. Las encuestas apuntan a que existen tres candidatos más competitivos en la carrera para llegar a Carondelet. Andrés Arauz, Guillermo Lazo y Yacu Pérez. Mientras Arauz encabeza los sondeos, Lazo y Pérez disputan el segundo lugar. Así las cosas, una segunda vuelta, Arauz versus Lazo, sería decididamente distinta a una ronda final entre Arauz y Pérez. Esta tarde en Frente Radiosa nos enfocamos en discernir lo que significa la candidatura presidencial de Yacu Pérez. Pérez encabeza el binomio por Pachacútic en un momento de gran expectativa en torno a la opción política del movimiento indígena. Luego de octubre de 2019, el MIE se colocó nuevamente en el centro de la disputa con nombres como Jaime Vargas o Leonidas Diza a la cabeza. En este sentido, el temprano anuncio de la precandidatura presidencial de Leonidas Diza permitía pensar en un movimiento indígena conectado con el legado popular de octubre. Por ello, la sorpresa no fue menor cuando Pachacútic optó por Yacu Pérez como candidato presidencial. Desde entonces, los desencuentros entre la Conalle y su brazo político han sido públicos, aunque no oficiales. Ello impone serias restricciones a la hora de imaginar a Pérez como cabal representante del movimiento indígena. Pero entonces, ¿a quién responde Yacu Pérez? Se trata de una figura que se hizo pública de la mano de la lucha antiminera y la defensa del agua. Si bien las voces críticas insisten en las contradicciones de su pasado como abogado de empresas mineras, la crítica a las contradicciones de sus posturas actuales suele ser menos evidente. Su pronunciado antiestatismo, recordemos que insiste en la reducción o de plano la eliminación de múltiples instancias de instituciones públicas, se conjuga con un repliegue también comunitarista que parece confundir política de base con austeridad. A la vez, su radical oposición al avance de la frontera minera no termina de resolver alternativas viables e inmediatas de financiamiento para la salida de la crisis en caso de llegar a Carondelet. Pérez coincide, por otra parte, con propuestas realizadas desde la derecha como la eliminación del impuesto a la salida de divisas que, de suceder, inclinaría la balanza aún más a favor del poder financiero y especulativo y pondría en riesgo la sostenibilidad misma de la dolarización. A lo anterior, se suma su crítica hacia los denominados gobiernos progresistas de la última década de la región, inclusive negándose a llamar golpe de Estado a lo sucedido contra Evo Morales el pasado año. Por todo esto, parece apenas natural traer a debate la presunción que suele hacerse casi automática de Pérez como un candidato de las izquierdas. ¿Qué tipo de actores confluyen alrededor de esta candidatura? ¿Qué lugar ocupa la Conalle en el programa y campaña de este candidato? Y finalmente, ¿es o no un candidato del progresismo? De esto y más, charlamos esta tarde en Frente Radiosa. ¡No lo son y llegué! Pichincha Universal Entrando en materia de nuestro programa, decimos que octubre de 2019 constituyó el proceso movilizatorio popular de más amplio alcance de las últimas décadas en el país. Más allá de los resultados concretos en los que derivó la revuelta, háblese de la derogatoria del decreto de la eliminación de los subsidios a los combustibles, se generó una alta expectativa en relación al potencial político que podía tener el acontecimiento. Sin embargo, tanto las diferencias internas en el movimiento indígena como una pobre disposición al diálogo entre los actores populares movilizados hicieron que se diluya esa posibilidad. Hoy, a puertas de las elecciones, ¿es ya, Cuperes, la expresión electoral de la revuelta de octubre? Empezamos nuestro programa contigo, Agustín. Bienvenido. Yura, Isabel, Gabriel en los controles, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Matiu, qué gusto. No creo que Blanca todavía está conectada, pero... No, la estamos esperando todavía. Me puso muy contento saber que íbamos a compartir este espacio con ella. No estamos a la altura de Blanca, estamos en su ranking, pero bueno, va a ser un... Ojalá podamos contar con su presencia para poder escucharla. Arranco entonces con una primera apreciación. ¿Sí? Sí, por favor, continúa. Bueno, a ver, yo quisiera dejar tres ideas desarrolladas, no sé si lo, por honor al tiempo, no sé si lo voy a hacer en este momento todas, pero me interesaría en un primer momento analizar en qué momento y de qué manera las críticas que se le han hecho al movimiento indígena ecuatoriano a partir de la irrupción popular y plurinacional de octubre, abrevan de alguna manera en una matriz racista. Hay algunas de las críticas contra el movimiento indígena ecuatoriano, contra un sector del movimiento indígena ecuatoriano, contra Yaku Pérez también, que sí abrevan de una matriz racista, lamentablemente, y me gustaría detenerme ahí. Me gustaría también comentar o argumentar un poco por qué la candidatura de Yaku, para mí, mi gusto personal, no representa octubre del 2019 y también ver qué escenarios de esto nos depararía. Así que bueno, uno de los lugares más comunes que ha habido en las referencias a octubre y al rol diferenciado que tuvieron ahí las élites políticas de Pachacútic versus el rol que tuvieron las élites políticas de la Conaye, un lugar común fue llamar a varios de los dirigentes de Pachacútic, sobre todo dirigentes vendidos, que vendieron octubre, que traicionaron la movilización, que todo fue por nada, etc. Más allá de lo grotesco que puedan resultar estas críticas, de alguna manera hay una pequeña esencia de esta opinión que para mí sí se recupera en una categoría que desde la academia ha girado mucho, sobre todo desde la tesis de maestría tan celebrada de Augusto Barrera, allá por el 2004 creo que fue, que es esta tesis del corporativismo. Y que lo que plantearía de alguna manera es que el movimiento indígena ecuatoriano, la Conaye, se replegó durante los 90s y principios de los 2000 en una estrategia que estuvo hegemonizada y dominada por los intereses corporativos o por los intereses más cerrados de las estructuras de las organizaciones netamente indígenas. Entonces, a mí el motivo por el cual me hace ruido esta crítica y por lo cual tomo con pinzas la categoría de corporativismo que ha fundamentado tanto la estrategia política de la revolución ciudadana es porque acusar al movimiento indígena de corporativista invisibiliza de alguna manera, primero, que vivimos en un estado con un racismo institucionalizado. Un racismo institucionalizado que a la vez está compuesto de diversidad de organizaciones públicas y privadas que distribuye una serie de recursos de capitales simbólicos, culturales, económicos, lo que sea, también bajo esquemas racistas y que, bueno, como todos sabemos, produce subjetividades racistas. Entonces, en algún punto acusar al movimiento indígena de corporativista es desconocer que en tanto la organización social más importante del país, negociar con el Estado reglas mínimas de supervivencia y negociar con el Estado, ese estado de desigualdad y de violencia cotidiana con el que viven, es un primer paso mínimo y legítimo. Todos sabemos que lo que ahora se puede criticar como corporativismo dentro del movimiento indígena ecuatoriano se ha estudiado desde la colonia con este concepto de pacto de reciprocidad. Entonces, y traigo esto a la luz porque creo que si es que hay un distintivo, hay un distintivo, es uno de los elementos, no es el único, pero si hay una variable que debemos mirar con otros ojos de por qué Yacu Pérez puede legitimarse dentro de las élites de Pachacútic a pesar de la movilización popular de octubre y a pesar que el gran ícono y el gran liderazgo y el gran símbolo de octubre fue la Unidas Diza, es porque Yacu Pérez de alguna manera sí recobra esta necesidad que tienen las élites de Pachacútic de negociar dentro de este marco, de este Estado monocultural, de racismo institucionalizado, de negociar sus intereses más primigenios. Y en ese sentido, esa es la primera idea que quería desarrollar. Gracias, Agustín. Trasladamos la pregunta que hemos hecho a Matié. Recordamos, anunciamos a nuestra audiencia que Blanca Chancoso nos ha confirmado su participación en el panel, tiene alguna dificultad de conexión, seguimos tratando de resolver el inconveniente para que se sume al panel. Matié, decía Agustín que para entender la candidatura de Yacu Pérez hay que situar de alguna manera el acumulado histórico con el que el movimiento indígena ha interactuado con el Estado y ha marcado su participación política. Ha colocado la cuestión de tanto del, digamos, el racismo asimilado socialmente, por un lado, como esta forma de interacción a través del corporativismo y que Yacu sería, de alguna manera, un retorno a esta práctica, más allá de cualquier carga normativa, de intermediación política entre el movimiento indígena y, digamos, la política institucional. Compartes esta lectura. Es Yacu Pérez, el candidato del movimiento indígena y de octubre de 2019. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, primero gracias por la invitación y un saludo a Isabel, Yura, Agustín y a ver si Blanca Chancoso se conecta. Bueno, yo creo que la candidatura de Yacu Pérez primero no representa el espíritu de octubre, ¿no? Es una candidatura y, además, para entrar ya en el tema como tal, Yacu Pérez ya se está, digamos, alejando de lo que pasó en octubre, ¿no? Bueno, ahí voy a desarrollar dos ideas, me parece. Uno, Yacu Pérez sí estuvo presente en las movilizaciones de octubre, a un momento se lo vio en la asamblea en Quito. Entonces, sí estuvo, pero no estuvo en las negociaciones con el Estado, ¿no? Entonces, Yacu Pérez finalmente estuvo ahí, pero las dos figuras más fuertes de octubre son Leonidas Issa y Vargas. Y yo creo que ahí hay una disputa de sentidos, yo creo que hay una disputa de discursos además, ¿no? Sobre todo desde Leonidas Issa se quiso posicionar que el movimiento indígena retomaba finalmente un legado histórico de hablar a la sociedad y no solo a sus, digamos, a sus sectores privilegiados, ¿no? Hablar a toda la sociedad ecuatoriana y además hay un segundo discurso que es el tema de la clase, ¿no? Finalmente, en octubre también hay una renovación del discurso de la dirigencia indígena a través de Leonidas Issa que se enfoca en el tema de la clase social, ¿no? El indígena no es solo indígena, digamos, es también un trabajador, es un funcionario, es un profesor, es un campesino, etcétera, etcétera, ¿no? Es este tema de la clase social. Y yo creo que ahí dentro del movimiento indígena hay una, no es que creo, es que lo vi, además, hay una disputa para decir, más o menos hay un sector que decía, eso no es el programa, no es las reivindicaciones principales o naturales del movimiento indígena, que es más el tema ambiental, el reconocimiento cultural y étnico, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera idea. Yo creo que la candidatura de Yacu Pérez es también una disputa que surge en octubre dentro del movimiento indígena entre discursos, reivindicaciones y liderazgos. Y lo segundo, rápidamente, creo que con la candidatura de Yacu Pérez, el movimiento indígena, después de todo lo que se dijo luego de octubre, creo que hizo una candidatura más, menos conflictiva, ¿no? Y justamente, bueno, creo que lo vamos a volver sobre eso, Yacu Pérez representa esta figura no conflictiva, que yo llamo post-política, porque finalmente, además de no conflictiva, rechaza el conflicto y, como bien dice el título, el eslogan de este programa, la democracia no es que arma, ¿no? Es conflicto. Pero bueno, vamos a volver sobre eso. Gracias, Matt, por tu intervención. Bueno, tenemos ya conectada a Blanca Chancoso y con ella queremos también trasladarle esta primera pregunta con la que hemos abierto el programa. Blanca, bienvenida a este espacio de discusión política en la que abordamos el día de hoy la candidatura de Yacu Pérez. Decíamos al inicio y preguntábamos a nuestros panelistas si Yacu Pérez constituye y representa electoralmente la revuelta popular de octubre de 2019. ¿Cuál es su criterio? Bienvenida. ¿Blanca? Tenemos aún dificultades con el... Quizás démosle un poquito más de tiempo hasta que pueda solucionar el audio y luego volvemos con Blanca. Mientras se arreglan estas dificultades técnicas... Ah, no, mira, ahí está Blanca, no sé si ya nos escucha. Sí, sí la escucho. Se quedó así como parado. Buenas tardes. Por favor, si me repite la última parte porque es lo que no le escuché. Claro que sí, Blanca. Directamente a la pregunta que nos convocaba a este espacio. Preguntábamos a los anteriores panelistas si Yacu Pérez y su candidatura representaban efectivamente el espíritu y el sentido de la revuelta de octubre de 2019. ¿Qué matices, qué miradas hay desde el interior del movimiento indígena hacia esto? Bueno, yo podría decir que Yacu Pérez es una persona que nace desde el movimiento indígena. El mismo hecho de que fue dirigente, presidente de la Ecuador Unari. Pues conocemos igualmente su trayectoria. Cierto es que al inicio, cuando estaban eligiendo candidatos, como en todo, ¿no? Así es, o sea, tuvo otra forma de nacer la candidatura de Yacu, no así como hubiera sido bueno dentro del proceso. De todas formas, representa, yo diría que sí representa, es la expresión igualmente de esa lucha de octubre. No hay dudas, sí. Así es. Muchas gracias, quizás me quedo con usted. Nosotros al inicio del programa comentábamos que hay tres candidaturas que tienen las mayores posibilidades de llegar a Carondelet si se quieren. Básicamente la de Lazo, Arauz y, bueno, Yacu Pérez también. Y si es que bien vemos que las dos candidaturas de Lazo y Arauz, me refiero, pero ocupan posiciones ideológicas opuestas, antagónicas, la candidatura de Yacu a veces parece flotar entre las dos, como que buscando absorber electores sin terminar de decantarse por un lugar ideológico específico, y por eso es que incluso a veces comparte propuestas con el candidato de las derechas, ¿no? Me refiero específicamente, por poner un ejemplo, al tema de la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Entonces, desde ella preguntarle, usted nos mencionaba que Yacu Pérez nace del movimiento indígena, que si bien su candidatura nace de una manera un poco atípica, finalmente a su criterio sí representa al movimiento indígena ecuatoriano. Entonces, ¿eso equivale también a nombrar a Yacu Pérez como un candidato progresista de izquierda? ¿Cuál es su opinión al respecto, Blanca? Bueno, si Yacu estaba dentro del movimiento, ha sido, ha estado luchando contra la minería, ha estado defendiendo el agua y todo eso justamente por lo que hasta ayer decían que se luchaba por la utopía. Bueno, ahora como que todo mundo se olvidó de la utopía, pero nosotros hablamos del suma causa, que es la propuesta del movimiento indígena, y el suma causa, y esa es la línea incluso por la que se luchó octubre, por la que venimos luchando hasta ahora, y de hecho, esa es la base de la propuesta que sería como el candidato alterno, justamente que tiene la alternativa frente a los demás, ¿no? Ahora, no sé si pueden tener sus exabruptos, que no calan bien, tal vez eso tendría que corregirse. Sin embargo, yo diría que siempre a quien, antes acuérdense que a quienes se luchaba por los derechos nos tildaban de comunistas, de extremistas, hasta ayer Correa decía a los luchadores, por eso la persecución, por decir terroristas, y en realidad cuando el movimiento indígena está luchando por los derechos, nosotros nos han conocido como la izquierda. Es que es así, a quienes luchamos por los derechos, por la liberación de un pueblo, le tienen puesto esto de que es la izquierda, y a quienes realmente no dan paso como los conservadores, le dicen la derecha, ¿no? Bueno, así está alineada y así nos conocen como la izquierda. Entonces, eso no puedo negar, no puedo decir que no soy, pues somos, o sea, en esa línea nos conocen, ¿no? Nosotros somos comunitarios, hablamos justamente esto del suma causa, y los únicos que hablamos del suma causa justamente somos los que hemos estado luchando, defendiendo los derechos, tanto de la naturaleza cuanto de los humanos. Pero quizás, tomando en cuenta también las fracturas, las disputas que puede haber al interior del propio movimiento indígena, sin negar esa disputa por los derechos, por la ampliación de derechos, como usted decía, que se asocia al progresismo, no sé, brevemente quizás, pero ¿no hay también disputas a la interna del movimiento indígena que a veces parecen ir o tirar hacia otro lado? Como en todo gran movimiento social, ¿no? Sí. En todo lado, hay gente que puede tener sus criterios, sus miradas hacia otros lados. Y eso no podemos decir que todos tienen a esa misma mirada. Incluso dentro de un, en la derecha mismo, en el mismo partido, ¿por qué son partidos? El nombre dice partidos. Están partidos y son de la, después están ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, este partido de Neboa, de Noboa, el de mismo que Correa, siempre han estado con su brindis detrás de las cortinas. Adelante nomás es un discurso. Y esa no es en el caso nuestro. En el caso de Yaku, yo no creo que él va a estar detrás de las cortinas con los mismos. Por eso es la muestra de que es diferente. Por eso es la muestra de que es lo alternativo y la expresión de todos quienes luchamos por este cambio en el país, ¿no? Entonces, yo no, ni siquiera yo le puedo decir que sea naranja o que, que esté tibio, tibio. No. O sea, está definido el asunto. No tenemos hacia dónde. Y creo que todos aquellos que queremos el cambio, esa es la expresión de quienes soñamos el cambio, no solo el movimiento indígena. Cambia. Gracias, Blanca. Discúlpame que le interrumpa. Quisiera darle la oportunidad a Agustín a que también comente su opinión antes de irnos al corte. En función de lo que hemos conversado, Agustín, ¿tú denominarías a Yaku Pérez como un candidato del progresismo de las izquierdas? ¿Quién has te surgido al respecto? Depende. Espero no mandarme, como en los debates políticos, un error catastral. A mí no me han escopolaminado, o así soy. Pero yo creo que depende. Y creo que aquí es muy importante ponernos a pensar desde qué lugar estamos haciendo sentido del escenario político actual. Es decir, si es que uno se ubica desde la experiencia del movimiento indígena ecuatoriano, luego de un periodo de despliegue de un proyecto nacional popular que devino a un estatal desarrollista y que no tuvo políticas de plurinacionalidad, que no desarrolló los contenidos plurinacionales de la Constitución, de alguna manera hace sentido que el retorno de ese proyecto político no sea necesariamente un cambio o una alternativa. Eso mismo, no obstante, si es que una organización política como Pachacútic encuentra, o uno encuentra en los debates, en el conflicto político, uno encuentra que esa organización antagoniza más con la opción política que está poniendo un freno de alguna manera en lo discursivo a todos los factores que generaron octubre. Es decir, octubre viene, es una movilización popular que demanda en un primer momento soberanía nacional. Octubre nace porque el FMI dispone de unas políticas económicas, el FMI demanda que se suba el IVA, el gobierno no tenía cómo subir el IVA, decide quitar el subsidio de los combustibles, hay una movilización plurinacional, democrático, popular, que lo primero que quiere restaurar en el país es la soberanía. Si es que ese candidato político, que en este caso es Yacu Pérez, en campaña electoral, no empieza a criticar ni al FMI, ni a las empresas multinacionales, no empieza a criticar a todo lo que generó octubre, es legítimo preguntarse si es posible que tenga una propuesta de plurinacionalización del Estado. Yo no le he escuchado el término plurinacionalizar, a Yacu Pérez le he escuchado desarrollarlo de manera maravillosa, a Leonidas no le he escuchado a Yacu, y puede ser que simplemente no le he escuchado, pero yo no le he escuchado y en los debates no he mencionado. Entonces, es posible que sea una alternativa en términos de que por ahí es una apertura, una ventana de posibilidad para que el movimiento indígena plurinacionaliza el Estado, pero yo no creo que tenemos elementos de dónde agarrarnos para decirnos que Yacu Pérez va a romper con la inercia con la que está funcionando el gobierno, porque hasta ahora, si lo que está en juego es, o nos vamos con un proyecto de neoliberalismo, que es lo que está instalando Lenín Moreno, o vamos a retomar esa constitución de Montecristi, y vamos a revivir las agendas que en la constitución de Montecristi se quedaron subalternizadas. Si eso es la disputa, no hay elementos que a mí me permitan pensar que Yacu Pérez, desde su lectura de economía política, está criticando la trayectoria neoliberal. Esa sería mi observación en este momento, y la razón por la cual creo que Yacu Pérez no le está haciendo justicia a la movilización de octubre, como si lo hubieran podido haber hecho otros candidatos del movimiento indígena. Ok, Agustín, clarísimo, muchas gracias. Con esa intervención nos vamos a una pausa, y en breve volvemos con más de Frente Radiosa. Ecuador, país de 17 millones de ecuatorianos, que está en búsqueda de un nuevo líder. Es por eso que llegan dos emplumados, para que no cometas los mismos errores del pasado. Yo soy Patricio, el pato Peralta. Y yo Javier, el pollo Heda. Y juntos somos... ¡Mi pluma lo eligió! Un espacio para conocer más a fondo a los mil candidatos a las elecciones del próximo 7 de febrero del 2021. Míranos todos los días en las redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Estrenos todos los miércoles y domingo a las 19 horas. El reprise de nuestros mejores momentos, todos los días, a las 20 horas 30. ¡Desplumamos al... ¡Desplumamos al candidato! ¡En mi pluma lo eligió! Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. La vacuna contra el COVID-19 no está a la venta. Es gratuita. Y solamente el Gobierno Nacional la puede administrar, ya que seguimos con las recomendaciones de la OMS. No te dejes engañar con publicidad fraudulenta para adquirir vacunas falsas que podrían perjudicar tu salud. Recuerda, solamente el Gobierno Nacional aplicará las vacunas de forma gratuita. Denuncia irregularidades a la app ARXA Móvil e infórmate por las fuentes oficiales. Sembramos futuro. Autorización número 2102. CNE. Elecciones Generales 2021. Una noche cualquiera. Mientras el mundo se rendía ante el blues. Irrumpió una guitarra y la voz del rey. Entonces, nació el rock. Fusionando la magia del blues y el rock and roll. Nacieron las mejores creaciones del rock. Con los grandes exponentes en su género. Pichincha Universal les invita a escuchar Rock FM. Todos los sábados a partir de las 17 horas. Producción Pato Pinos. Pichincha Universal. Seguimos con más de Frente Radios. Estamos conversando sobre lo que representa, significa la candidatura de Yaku Pérez. Uno de los aspectos en los que ha insistido Pérez para abrirse campo y desmarcarse de la Revolución Ciudadana ha sido justamente la cuestión del ambiente y el anti-extractivismo. En el último debate dijo que él pone el agua por delante del oro en alusión a la propuesta de minería inversa planteada por Arauz. En este sentido, preguntarles, ¿es legítimo, coherente y sobre todo materializable el discurso ambientalista de Yaku? Matiu, vamos contigo. Yo creo que, bueno, primero es verdad que hay que reconocer que la trayectoria de militante de Yaku Pérez viene de la lucha para el agua. Y de la lucha para el agua, digamos, deriva después su lucha en contra de la minería, ¿no? Sobre todo la minería en fuentes de agua, en páramos, etc. Hay un discurso que es la apuesta, de hecho, desde años de Yaku Pérez, el discurso ambiental. Yo creo que ahí habría que diferenciar dos tipos de discurso que puede tener Yaku Pérez. Hay un discurso que es finalmente lo que podríamos llamar un discurso ambiental militante, que es finalmente oponerse a un tipo de minería, también la lucha para el agua, etc. Pero me parece que este discurso todavía no logra posicionarse como un discurso estatal. Estatal, como finalmente el discurso post-extractivista se puede transformar en políticas públicas. Entonces, claro, bueno, Yaku Pérez habla de, en vez de explotar la minería, deberíamos ir hacia la agroecología y el turismo, que son estas dos. Hay que, además, él habla de renegociar los contratos con las empresas petroleras para obligarlas a solo explotar para la demanda nacional. Entonces, algo que quiero llegar es que con este discurso me parece que se queda en el discurso militante y no explica cómo puede, si llega como presidente de la República, cómo va a resolver finalmente todos los conflictos que eso va a generar. Y, además, me parece que, bueno, desde una posición ecologista, para pasar a una sociedad post-extractivista hay que, la transición se planifica, ¿no? Y yo no estoy escuchando nada de planificación en su discurso, etc. Ese es un primer discurso, digamos, que me parece que, cómo pasamos de unas reivindicaciones con las cuales yo estaría de acuerdo, cómo se pueden plasmar en políticas públicas con diferentes actores y, entonces, los conflictos que derivan de estas posibles políticas públicas. Y el segundo discurso, que a mí eso sí me genera, digamos, orticaria, que es el discurso de un ecologismo neoliberal, ¿no? De hecho, al momento de la... Cuando supimos que Yacu Pérez iba a ser el candidato, varios ecologistas, varias y varios ecologistas, publicaron una carta en contra del ecologismo que representa Yacu Pérez, ¿no? Pero, bueno, esto de proteger el agua para finalmente después exportarla es una mercantilización de un bien común, ¿no? Es una mercantilización de un recurso natural que es esencial para la vida y eso es capitalismo verde. Y el capitalismo verde, que es una parte de la ecología política, es una corriente de la ecología política, finalmente no busca cambiar el sistema y no tiene efectos sociales, ecológicos, para resolver los problemas ambientales. Entonces, para personas, digamos, como yo, que apostamos en articular la justicia social con la justicia ambiental, la justicia ecológica, nos quedamos cortos con el discurso de Yacu Pérez, ¿no? En este sentido. Entonces, ahí sí hay una... Habría que ver bien por dónde va, pero por el momento no veo cómo pasamos de unos anuncios a realmente una visión de Estado y de política pública para cambiar el modelo de desarrollo del Ecuador e ir hacia una sociedad procesa activista. Gracias, Matt. Volvemos con Blanca después de las dos intervenciones, tanto de Agustín, quien desde su perspectiva ha matizado un poco esto de si finalmente Yacu puede considerarse una candidatura progresista. Y quizá esto último que ha mencionado Mathieu, respecto a, digamos, la posición y la aplicación de esa posición anti-extractiva de Yacu Pérez en términos de ejercicio de poder efectivo. Blanca, ante estas intervenciones, resulta obligatorio preguntarse, digamos, esa orientación que usted mencionaba respecto al Buen Vivir como proyecto del movimiento indígena, qué desafíos tiene de llegar a Carondelet en un escenario de crisis profunda que atraviesa la sociedad ecuatoriana, que requiere recursos inmediatos para atender, véase la situación de crisis sanitaria, la situación de crisis económica. ¿Es posible pensar en un futuro, en el inmediato y mediano plazo, post-extractivista como sostiene Yacu Pérez, o qué medidas en esa transición, como ha mencionado Mathieu, se pueden plantear en el caso de que llegue Yacu a la presidencia de la República? Bueno, hay que tomar en cuenta que la crisis del país es quienes antecedieron en este gobierno, los que han llevado, han dejado en crisis. Y de hecho, por más presidente de izquierda que sea, es duro lo que va a tener que enfrentar esta situación, en eso creo que estamos claros. Pero eso no justifica, digamos así, como para querer desviarse del principio que uno puede tener, se tendría que redireccionar. Esa es una. Dos, creo que a veces, la mayoría de las veces, el error que a veces hemos tenido, y hay experiencia también, cuando el movimiento indígena en Alianza, acuérdense, en el 2000, pareciera que llegáramos ya a Carondelet y después nos pasaron la factura. Y aunque no, el movimiento indígena no gobernó. Sin embargo, el movimiento indígena sí tuvo su posición, que a los seis meses se rompió esa relación cuando era de Alianza. Igual, entonces, hay esas experiencias de ahora y que muchas veces también, no cumpliendo los objetivos, a veces han caído los gobiernos también en diferentes movilizaciones. Y de eso, al menos en el caso del movimiento indígena, creo que va a estar muy vigilante y deberíamos de estar vigilantes todos para no dejar, ¿no es cierto? Porque no es, se trata de solamente el presidente de la república. Porque muchas veces hemos dejado en una sola persona y eso no va a ser tampoco la esperanza. Pero creo que debemos estar atentos igualmente, ¿no? Porque no debemos ahora dejarnos de que si es alguien propio, luego lo cambie. En eso sí tendríamos que estar atentos para que nosotros mismos tengamos que exigir incluso desde ahora de su candidatura deberíamos de hacer este llamado de atención. Me imagino que incluso este diálogo que está habiendo estará escuchando o llegará hacia él esta observación para que no se trata de que con un discurso nos convenza. Porque algunos ofrecen muchas cosas y nunca cumplen cuando llegan. Y entonces el discurso no es el que, digamos, me va a convencer solamente eso, sino que tiene que verse también en los hechos. Y tenemos que exigir justamente qué es la exigencia. Hay una propuesta que se ha hecho desde los, no solo de los pueblos indígenas, de octubre salió una propuesta política, ¿no? Que es una exigencia incluso para que nosotros, para que el pueblo también tenga esperanza como para decir, es el nuestro candidato. Ese tiene que ser la bandera de lucha justamente, no solamente conseguir el voto. Y hacia allá tendríamos que apuntar todos nosotros, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no puedo decir que eso tiene que ser. Hay que llamar la atención desde antes, desde ahora, para que redireccione, para que vuelva a replantearse lo que está planteando y que sepa que estamos vigilantes, que no es que se le va a entregar un cheque en blanco. Si no entregamos cheque en blanco a los demás, menos a un propio compañero, si es que tampoco va a tener cheque en blanco, porque igual tenemos que estar ahí atentos, aún más todavía, por decirlo, con ortiga en mano, como para que las cosas vayan bien. O sea, y eso así siempre ha sido, incluso internamente el movimiento indígena, cuando alguien comete error, siempre se ha hecho justicia indígena y queda afuera y si no se direcciona en esta propuesta que estamos ahora, que encaminamos. Y esa ha sido la exigencia, por ejemplo, a los gobiernos locales que han sido de la organización. No se trata de reemplazar al otro para hacer lo mismo, no. Se trata, se busca de tener un candidato propio para que justamente lleve la propuesta. Y sobre esa propuesta hay que desarrollar la gobernabilidad nueva. Gracias, gracias Blanca. Dos cuestiones, al menos fundamentales, de esta intervención que me interesaría discutirlas con Agustín. Uno, digamos, esta lectura y este ejercicio de autocrítica que ha hecho Blanca respecto a las articulaciones y las alianzas del acumulado y la experiencia que tiene el movimiento indígena respecto a aquello. Ha puesto el caso de inicios de los 2000, cuando apenas llegar con Gutiérrez a los meses, digamos, rompieron esa alianza por el ejercicio y el quiebre del presidente. Y segundo, que también resulta interesante, es esta alerta que quizá no la comparten ninguna del resto de organizaciones por la naturaleza orgánica que motiva la candidatura, que es la atención en lo colectivo. ¿Qué comentario te merece, Agustín, pensando en que en dos semanas hay elecciones y existe una alta probabilidad de que el candidato del movimiento indígena consiga un resultado que nunca antes ha conseguido Pachacuti en elecciones presentándose de manera unitaria, sola? Gracias, Yura. Sí, no es... Yo creo que es del escenario, inclusive por la propia configuración y fabricación del escenario electoral, es el escenario más incierto para, no digo hacer pronósticos, simplemente predecir tendencias. O sea, mañana el Tribunal Contencioso Electoral nos puede decir que Álvaro Novoa tiene que seguir las reglas de juego para ser democracia interna y las elecciones se nos aplazan. Entonces, creo que ese sentido es complejo, pero lo que sí, lo que sí puedo observar es que yo creo que el ejemplo de Gutiérrez al que Blanca ha hecho, nos ha llamado la atención, es llamativo porque creo que hay un factor en la Constitución ecuatoriana dado por el presidencialismo que permite que una vez que se llega al gobierno se pueda ejecutar cualquier plan, sea un plan plebiscitado o no sea un plan plebiscitado, se puede ejecutar cualquier proyecto político con bastante autonomía de la sociedad civil y eso es un problema porque lo que yo me cuestiono, yo estoy completamente seguro que Jaco Pérez es el candidato al movimiento indígena, inclusive las otras opciones políticas que podrían haber sido Leonidas Diza por ejemplo están haciendo campaña por Pachacútic y dieron una elección de unidad porque si esa bronca hubiera ocurrido en una organización política blanca o mestiza ya habrían diez organizaciones políticas y en ese sentido la elección de la Conayes y de Pachacútic es una elección de unidad lo cual rescato pero en ese sentido sí creo que lamentablemente hay mucha autonomía del ejecutivo respecto de la sociedad civil y así como en el año 2003 la fortaleza de la Conay que es nada más y nada menos que la organización política más importante del Ecuador no fue suficiente para que el ministro de economía sea un banquero desde el primer día el mejor aliado de los Estados Unidos yo hasta ahorita no sé también de qué manera desde la organización popular se va a poder controlar que con Jaco Pérez no pueda ocurrir algo así sí pasó con Lenín Moreno con todo el poder que tenía Rafael Correa entonces en ese sentido sí veo que hay una autonomía demasiado fuerte en el ejecutivo como para poder ejercer esos controles lamentablemente lo último que quería decir es que más allá de cualquier crítica que podamos tener o opinión observación saludo mucho que haya sido octubre el punto de referencia de esta conversación porque nos pone a salvo de cometer un ejercicio que a veces también puede ser racista digo desde los espacios académicos blancos mestizos creemos que podemos prescribir como cualquier identidad política debe o puede ser y no hay nada en realidad que nos autorice a que digamos que el movimiento indígena tiene que ser de izquierda o tiene que ser de alguna forma determinada pero octubre si no sirve como para poner el fiel en la balanza y determinar si de alguna forma las organizaciones políticas en general están haciendo justicia octubre y si nos ponemos estrictos creo que sí creo que Pachacútic no le está haciendo justicia octubre pero de la misma manera creo que el Andrés de otras formas Andrés Daraus tampoco le está haciendo justicia octubre y ahí sí tenemos que preguntarnos y con esto cierro es ¿qué hizo la tradición nacional democrático popular en Ecuador que no ha hecho la derecha y las élites conservadoras y que han hecho las élites y las derechas conservadoras para que el candidato al movimiento indígena termine repitiendo discursos más afines a las élites más conservadoras que las progresistas y ahí hay una de el proyecto progresiones políticas con movimiento indígena bastante punzante y profunda esta última lectura Agustín vamos acercándonos al final del programa última intervención para cada uno de nuestros panelistas empezamos con Matié y retomando una de las ideas que quizá decía Agustín respecto a la posibilidad efectiva de que se realicen o en el hipotético que se realicen las elecciones si no hay ningún imponderable a último momento no se puede dejar de preguntar por los caminos por los que optaría tanto IACU como el movimiento indígena posterior al 7 de febrero es decir tanto en caso de pasar a la segunda vuelta como en caso de que no lleguen cómo se articularían las alianzas los apoyos y el escenario para una segunda vuelta electoral Matié se reeditará el apoyo al lazo expresado en las elecciones anteriores por IACU qué posición tendrá el movimiento indígena en un balotaje lazo-araus y en caso de pasar al balotaje construir alianzas con la derecha cómo miras tú este escenario bueno primero creo que eso es una decisión del movimiento indígena como tal no es la mía creo que va a ser complicado en cuanto entonces yo no voy a responder para el movimiento indígena en este sentido no me responde no es mi rol pero sí lo que puedo ver es que el anticorreísmo fuerte casi identitario de IACU Pérez seguramente no va a llamar a votar para a lazo eso me parece casi seguro después que vaya yo de lo que estoy viendo si eso sí lo puedo decir es que me parece que hay una que la única persona que está preparando la segunda vuelta en este momento es IACU Pérez ¿no? es decir tiene un discurso en todas las entrevistas que he podido ver en ese momento un discurso que tiende puentes bueno está seguro su anticorreísmo así que de todas formas Arauz no cuenta para él en términos de alianzas pero está tendiendo puentes hacia otros sectores y eso es el tema del ISD no es un tema así porque IACU Pérez va a mandar plata afuera y no es un tema de tender puentes con la derecha y los sectores productivos ¿no? estaba viendo también todo el tema de la campaña de su vicepresidenta que se enfoca exclusivamente en la costa ¿no? la vicepresidenta la candidata a vicepresidencia IACU Pérez no viene en la sierra es enfocado en la costa entonces también bueno hay puentes ahí entonces yo creo que hay un discurso cada vez más digamos en el nivel económico el discurso del ISD de la NT que eso le ataba de mano con los choferes que es fuertísimo a mí me parece eliminar la licencia de puntos con puntos me parece completamente eliminar la NT me parece que en un país con tanta inseguridad vial me parece completamente descabelizado pero todo eso la eliminación del consejo de participación bueno es para tender puentes con otros sectores y eso sí hay que verlo así y creo que justamente es el único candidato que está pensando ya en segunda vuelta que él está en segunda vuelta o que o para digamos quizás eso no puedo decir yo necesitar unas cosas discúlpame que te interrumpa le voy a dar la palabra a Blanca que tiene que dejarnos en breves minutos y simple y llanamente Blanca preguntarle usted en su intervención anterior decía el movimiento indígena no entrega cheques en blanco en ese caso frente a un gobierno de Arauz o de Yaku cualquiera de los dos ¿cuáles son las líneas rojas que estará observando el movimiento indígena? y de paso también le pregunto en caso de no llegar a la segunda vuelta Yaku Pérez ¿es factible nuevamente una alianza o pensar en alianzas con la derecha con la figura de Lazo? No, yo creo que cuando me está planteando del movimiento indígena en relación a Arauz acuérdese que el movimiento indígena fue golpeado y Arauz es el el discípulo de Correa de quien ha criminalizado robaron usurparon los acumulados de la lucha de los movimientos sociales robaron y tomaron el discurso de los movimientos sociales porque no han creado nada propio y lo que hicieron es igual o sea la corrupción que hubo y que está hasta ahora entonces imposible que el movimiento indígena pueda creer ni en segunda con Arauz Y Fede ¿cuáles serían las líneas rojas que estarán observando? Con Yaku que tiene que realmente clarificar o sea yo creo que debe dejar los discursos los ex abruptos que puede tener por sus emociones o por su forma que sea tiene que precisar mejor para no caer justamente en estos resbalones que puede tener porque su lucha no ha sido mentira él ha estado luchando y sabemos que es firme y tampoco él ha sido corrupto para decir que se haya dejado comprar por alguna empresa no eso no podemos decir que tendrá que corregir revisar cómo está su discurso tendría que corregir esas cosas ese sería el llamado y y también tendría que ser más colectivo o sea si ahora está en candidato digamos que estamos diciendo que es del movimiento él tiene que eso también afirmarse nuevamente porque como digo los movimientos de octubre nosotros hicimos una propuesta política ¿no? y que eso fue actualizada trabajada en Minga con todos los movimientos sociales de hombres mujeres y jóvenes y ahí hay bases sólidas sobre lo que estamos luchando y esa va a ser nuestra lucha o sea esa lucha no va a cambiar y ese sería el punto rojo justamente es esa observación tiene que redireccionar revisar su discurso replantearse y afirmarse nuevamente en los términos colectivos que no no vamos a asumir digamos así como yo sé que el proceso en esta en estos términos de de electorales nos hicieron creer que la democracia con el voto ya estamos eligiendo todos pero es demasiado individualista no no permite lo colectivo le saca a lo individual pero eso es lo que hay que corregir ahora y no sólo con el discurso el compromiso tiene que ser eso al menos la actuación de él como candidato tiene que volverse en esos términos colectivos ese sería el llamado de atención muchísimas gracias Blanca por acompañarnos yo sí le anticipé sí sí no se preocupe más bien estamos cerrando muchísimas gracias usted por acompañarnos de salir ya gracias le voy a dar la palabra a Agustín nada más de un minuto tus últimos pensamientos Agustín que se nos acaba el tiempo por favor es lo que para mí está en juego para mí lo que está en juego es vamos a profundizar la transición abierta por este gobierno hegemonizado por la banca el año en que todos perdimos ellos ganaron doscientos y pico de millones de dólares me pregunto si será que ganaron porque todos perdimos ¿está en juego eso o está en juego el retorno a agarrar la lectura de Montecristi y agarrar la constitución de Montecristi y el proyecto de Montecristi creo que la conflictividad y la diatriba de las izquierdas pasa por buscar un nuevo arreglo a los diversos proyectos constitucionales del país que conviven de forma conflictiva en Montecristi creo que si es que la revolución ciudadana tiene ganas de gobernar este país de otra forma tiene que preguntarse cómo reconstruir la confianza y restaurar las injusticias feminismos movimiento indígena por empezar y creo que lamentablemente lamentablemente esa lectura aunque muy empobrecida solo está presente en la revolución ciudadana y me gustaría ver a Pachacuti también tomar una posición crítica respecto de esta transición gracias gracias Agustín agradecemos también a Maquia y a Blanca que ha tenido que salir hace unos segundos este ha sido el segundo programa que hemos planteado desde Frente Radiosa para analizar a las tres candidaturas más opcionadas para Carondelet se nos ha agotado el tiempo agradecemos nuevamente a nuestra audiencia y a nuestros panelistas no se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales hasta el próximo viernes muchas gracias hasta luego una coproducción del Foro de los Comunes Registro Aurora y Ecuador para Largo